Algunas de las cuestiones que vamos a impulsar desde el Consejo, si los vecinos nos eligen para llegar a él. Uno de ellos es lo que nos están reclamando por todos lados desde hace meses que empezamos a caminar y a ver si estaba la posibilidad concreta de armar este espacio, Podemos, este espacio de participación ciudadana que hemos creado, que es la reducción de un 30% en la tasa general de inmuebles. También queremos plantear la derogación, que permite el ajuste automático de la tasa general de inmuebles, la eliminación de la sobretasa por baldío que se está cobrando hoy a aquellos terrenos que tienen edificado pero que no tienen plano, porque creemos que se ha hecho una distorsión de lo que fue el espíritu, la naturaleza jurídica de la sobretasa por baldío. En su momento cuando se crea la sobretasa por baldío era destinada a que los grandes loteadores tenían grandes manchas de tierra, grandes espacios de tierra en las ciudades, sin lotear, sin urbanizar. Entonces, eso que decía, porque estaban especulando inmobiliariamente con el valor, entonces la sobretasa por baldío lo que buscaba era que se les volviera caro tener los terrenos criando yuyos y que los vendieran para que la gente pudiera edificar su vivienda. Hoy eso se desnaturaliza y a aquel vecino que no tiene plano le están cobrando la sobretasa por baldío y eso impacta mucha plata a la hora de pagar la tasa general de inmuebles. También queremos comprometernos públicamente que desde el Consejo Municipal lo vamos a implementar para los comerciantes y las empresas de la ciudad una reducción de la tasa del 30% de la alícuota del derecho de registro de inspección. Porque se ha ido elevando también en estos últimos años por encima de la media que se está cobrando en la región. Y también le queremos comprometer a las empresas dos cosas más y a los comercios. Que en algún momento generar un programa que les permita que aquellos empleados que tengan, obviamente registrados, en blanco, como corresponde, que son de gran droga y gorria, puedan descontarle por planilla la tasa general de inmuebles y ese valor de la tasa general de inmuebles de ese empleado que tienen lo puedan descontar a cuenta o lo puedan acreditar como pago a cuenta del derecho de registro de inspección. Y finalmente el compromiso también para las empresas es que queremos un régimen simplificado de habilitación de comercio y de empresas en la ciudad. Porque creemos que eso es un generador y un motor generador de empleo genuino que es lo que hoy nos está faltando. Y hablando de empleo también vamos a presentar y a contarles después un poco más detalladamente que queremos volver a ver si podemos recuperar algo que en Alemania existe, que en Estados Unidos existe, que en algunos países latinoamericanos existen, como por ejemplo en Colombia, que es el programa de aprendiz. Que va dirigido a los jóvenes de 18 a 25 años, donde es un sistema que se ocupa más o menos 20 horas semanales, son 4 horas diarias por 2 años, pero para esto, para hacer su primera experiencia laboral, para que puedan tener la primera constancia de que estuvieron trabajando en algún lugar y en alguna empresa y a su vez aprendiendo un oficio que después les permita tener un buen sueldo, un buen empleo y que los pueda ocupar. Esto va a modo de introducción, ahora quedamos abiertos. No sé, pero si vos querés agregar algo más. Sí, no, me acordaba de la experiencia de Bon, por ejemplo, que va mucho más allá y que toman a los jubilados, que terminan en una empresa industrial su vida laboral, y para no dejar a los viejos hacer una simbiosis de jóvenes que ingresan, que quieren ingresar al mercado laboral y no tienen experiencia, con aquellos que dejaron su vida en una empresa y les quedó todo el conocimiento sin poder desgadarse a los dos pibes. Entonces, lo juntan todos en un mismo lugar para que los pibes aprendan. Nada más, estamos a la disposición de las preguntas que ustedes quieran. Yo creo en los consejos y creo que esto da para próximas elecciones, próximas décadas, si se instaura esta mesa de diálogo en la que pueda participar cualquiera y no porque pertenece a otro partido está excluido de esa mesa. Mientras sea de Baigorria que ir a Baigorria, diluye por Baigorria, la mesa está abierta al diálogo y a la participación. Y una última pregunta, ¿cómo ven el consejo de liberarse? Bastante quieto, bastante quieto. Hay gente que se asombra que ahora quiere que el consejo salga, digamos, de puertas abiertas a la comunidad en horarios más acordes. Funciona el consejo cuando funciona. ¿Quién funciona? Bueno, realmente han tomado como botín de guerra a buena parte de la institución de Baigorria. El consejo es uno de ellos. Sigo pensando que es una escribanía, que le mandan los papelitos y ahí está. Si no que me nombren algún proyecto de ordenanza o alguna ordenanza sancionada por alguno de los concejales que buscan la reelección. Tenme una. Que demuestren que han legislado y que pasan a la historia de Baigorria con alguna ordenanza y que sea meritoria. Lamentable es la manera en que ha trabajado el consejo en este último tiempo.